Más de 2.000 mascarillas y 100 caretas se entregó una delegación de la Vicepresidencia de la República de El Salvador al Hospital Nacional de San Francisco Gotera la mañana de este viernes, que servirán al personal de salud que se encuentra en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Estamos continuando con la donación de las mascarillas elaboradas por el Laboratorio de Tecnología Digital de la Universidad de El Salvador, como comentábamos con el doctor Flores, es un orgullo para nosotros que en El Salvador se estén elaborando estas face shields, estas caretas que son avaladas por los códigos de seguridad. Esto es en coordinación con el doctor Félix Ulloa, Vicepresidente de la República, gracias a la Cámara Salvadoreña de Comercio de Israel, El Salvador, a unas organizaciones en Estados Unidos como lo es Cachet, Cochila y a una persona en particular que se llama Wendy Pais. Posteriormente la delegación se dirigía a los hospitales nacionales de la zona oriental, donde también dotarían de estos implementos que tan necesarios son para protección personal. Son varias de las caretas, porque vienen también mascarillas quirúrgicas, son varias las cantidades, estamos repartiendo acorde a las necesidades, vamos a platicar con el doctor cuáles son las que él necesita, dependiendo de las que él necesite, así va a ser la donación. ¿Para cuántos hospitales van? Bueno, ahorita vamos para el hospital de San Francisco Gotera, vamos a Santa Rosa de Lima, La Unión y también vamos nuevamente a San Miguel. Por su parte, el director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, dice sentirse agradecido con las autoridades del gobierno de El Salvador, por el apoyo que brindan al personal de salud. De hecho, contamos en el almacén, hay en existencia, y esto nos ayuda mucho más. El gobierno nos está apoyando mucho, y como les decía, en este caso hoy la vicepresidencia también nos sigue apoyando con este donativo de caretas y mascarillas. Además, cuenta que el personal de salud de esta cabecera departamental ya tiene todos los implementos necesarios de protección ante la pandemia que azote el país y el mundo entero. Sí contamos con el equipo, estamos haciendo la infraestructura, no teníamos como hospital un lugar específico para enfrentar una epidemia, hoy en una primera fase, este día se va a inaugurar esa infraestructura, y luego viene una segunda fase que inicia el 21 de mayo también, que el Ministerio de Obras Públicas nos está apoyando a hacer más infraestructura para una sala más grande, para tener pacientes hospitalizados, ya sea de sospecha de COVID o en un futuro de otras epidemias. Las caretas entregadas este día han sido elaboradas por estudiantes de la Universidad Nacional de El Salvador, una buena labor que están haciendo para la protección de los héroes que se encuentran en primera línea del combate ante el COVID-19. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias.